Brutal agresión a periodistas de Crónica TV Hace instantes, el notero de Crónica HD en Pinamar, Cristian Echeverría, sufrió una brutal agresión en medio de un móvil en vivo en las playas pinamarenses, mientras cubría la intervención policial en una fiesta clandestina con centenares de jóvenes alcoholizados que protagonizaron una pelea en dicha zona. En medio de la transmisión, el móvilero fue agregado por un joven alcoholizado y casi le provoca el desvanecimiento de lo fuerte que fue el golpe. ¿Te pegaron? ¿Le pegaron a los periodistas? A ver, a ver, ¿quién te pegó? ¿Quién fue el estúpido? A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Ah, loco, después a ti me la mató. Pará, pará. ¿Dónde te pegó? Sí, sí. ¿Quién te pegó? Pará, ¿y la policía? Ahí está, ahí está. Ahí está la policía. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene la policía, a ver, a ver. Está sangrando Cristian, a ver. Uy, le pegó en el ojo. Uy, mirá cómo tiene el ojo. Sí, le pegó, le pegó, le pegó. Dios mío, Dios. Te pegó en el ojo derecho. Ahí se ve, ahí se ve. El ojo derecho. A ver, así está. ¿Vos estás con él? Dale. ¿Vos estás con él? Dale. Pedí hielo ahí en el parador y por ahí tenerlo. Sí, sí, hay más, trae hielo, hay más. ¿Te van a traer hielo? ¿Está bien, Cristian? Claro. Hielo del parador ese que está ahí. A ver. ¿Lo detuvieron al agresor o no? ¿Lo detuvieron al agresor o no? Ahí están corriendo. A ver, que lo detengan, que lo detengan. Quiero ver que lo detengan. Este es el parador Mirazoles en Pinamar. Ahí están corriendo. Quiero ver que lo detengan, ¿eh? Que lo detengan, porque le pegó en vivo una trompada. Un derechazo en el ojo derecho a Cristian. Mostrámelo a Cristian en un minuto. A ver, por favor. Mirá, mirá, me lastimó. ¿Me lo podás? Sí, sí, te veo. A ver. Tranquilo, Cristian. Mostrámelo a Cristian. Yo lo estoy viendo por previo. Dios mío. Qué tarado, Dios mío. Sí, sí, sí. Y nada. Me dio mal hablado. Es que... De las vacaciones, mire, me han hablado. ¿Eh? A ver, ahí lo que tiene. Estábamos hablando ahí. Tenemos igual la cara del tipo. Ahora lo vamos a ir a denunciar. ¿Tiene la cara? No, no, no. Que lo detengan ahora. Si te pegó ahí, adelante de la policía. Si no lo detienen ahora, el jefe del operativo que renuncie. ¿Para qué hay tanta policía si no? ¿O no? Hay tanta policía. Ahí se ve un delito. Está filmado. Es la gracia que lo detengan. Si no, ¿para qué está? Está filmado. Es que la policía va avanzando. La idea era que no entre esto. La idea era ir avanzando de a poco y no llegará esto. La verdad tiramos botellas. Estuvimos esquivando botellas. Y nada, se estaba poniendo muy heavy la cosa. Estaba mucha gente. Mucha gente, la verdad. A ver, ¿me lo podés enfocar un minuto a Cristian? ¿Me lo podés enfocar un minuto a Cristian? Mirá. Mirá, tiene que ir a la ambulancia. ¿Te va a asistir la ambulancia? ¿Te va a asistir? Pero pará, pará. Sí, sí. ¿Qué detenía? No entiendo nada. No entiendo nada. Estoy medio atontado. Pero bueno. No, tranquilo, Cristian. Por favor. Pará, pará. Me pegó un pibe. Me pegó una piña. Me agarró. Me agarró. ¿De atrás? Me agarró desprevenido, claro. No, no lo puedo creer. Yo estaba hablando bien con los pibes. No lo puedo creer. Caraba bien, no. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Dios mío, Dios mío. Acá está, gracias. Gracias. Dios mío. Ahora, no hay nadie para atender. No hay un médico. No hay nada ahí. Ahí está, está viniendo la ambulancia. Está llegando a la ambulancia, a ver. Mucha gente, mucha gente. Mucha gente. Ahora, ¿qué es el estúpido? ¿Lo pudiste ver? Bueno, yo no te quiero preguntar. Sí, quedó registrado. A ver, están buscando el corte los chicos. Están buscando el corte. Quiero que lo detengan, ¿eh? Quiero que lo detengan, ¿eh? Por favor, que lo detengan ya. Ya que lo detengan, ¿eh? Ya mismo. Porque hay tanta policía, si no, ¿para qué? Exactamente. ¿Eh? Corre, cura lo detengan. Que lo detengan. Sí, me lo cura. Que lo detengan ya. Ya, lesiones, ¿correcto? ¿Qué te parece? Lesiones, que duerman la comisaría. Amenaza, coacción. Que duerman la comisaría. Que duerman la comisaría. Unos cuantos días. Que lo detengan, ¿eh? Que lo detengan. O rebobinen la cámara y que... Sí, es un pibio apareció ahí. Llamá a las autoridades del ministerio, Horacio, por favor. Ahí vamos. Que lo detengan, por favor. Le acaban de pegar a un colega nuestro en vivo. Con toda esa policía lo tienen que detener al agresor. Ahora vamos a poner el video de cómo lo agredieron. Ahí tengo el video. Cristian, Cristian, tenemos el video. Vamos a ponerlo para... Así identificamos quién se pegó. A ver. Dale, vamos a identificarlo, por favor. A ver, a ver, a ver. Ahí está. A ver. Acá lo tengo. ¿Lo vieron o no? Antes, retrocede un poco. A ver. ¿Quién es el director? Retrocede un poco. Acá ya le pegaron. Antes es. Ahí está. Parece que es este el que tiene casi remera. El que insultó. A ver, dámelo con audio. Dámelo con audio. Dame un poquito antes con audio. ¿Se puede o no? No fue muy claro. A ver. No, porque hay un consumo importante. Te lastimó, loco. ¿Sí? Te pegó la niña, me lastimó. ¿Te pegó? Claro, es un poquito antes. Es un poquito antes. No fue muy claro. No, porque hay un consumo importante. Te lastimó, loco. ¿Sí? Te pegó la niña, me lastimó. ¿Te pegó? ¿Te pegó? ¿Qué pasa? Bueno, a ver. Yo no noto quién le pega. Se ve una persona cerca que está... Ahí está. Se ve una persona cerca que está sin remera. Ah, ¿este es? Sí, sí. ¿Uno de estos doce? A ver. Uno de los doce. No me queda claro, amiga. Yo no quiero acusar a alguien. Que lo haga la policía, que vaya en la policía. Bueno, que vaya en la policía. No, pero además la policía tiene que haber visto. Se había 78.000 vigilantes ahí. Vigilantes yo lo digo con cariño. Había un montón de policías. Y si no vieron que le pegaron al periodista. ¿Para qué están? Deténganlo, hermano. Vamos. Y si no, ¿para qué hay tanta policía en la playa? Si cuando hay un delito, no lo detienen. Eso. Es un error mandar a los policías a hacer ese tipo de operativo. Claramente es un error. No hay duda. Pero ya que está ahí, lo dije antes. Ahora defiéndalo. Es un error mandar a los policías a hacer ese tipo de operativo. Bueno, no hay duda, no hay duda. Aunque hayan agredido a otro. Si pegan a un chico y eran los chicos, quedan presos policías. ¿Qué estamos diciendo? No, no, no. Pará, pará, pará. Ahora que lo detengan. Pará, ¿cómo está, Cristian? A Eche o a otro. Pará un minuto, pará un minuto. Eso es otra cosa. Pará un minuto, pará un minuto. Eso es otra cosa. No. Pará, Cristian. ¿Te atendieron, Cristian? Acá estoy hablando con la policía, lo detuvieron. Lo detuvieron acá a una cuadra. ¿Lo detuvieron? ¿Lo detuvieron? Bien. Quiero la foto detenido. Ahora voy a la comisaría, voy a hacer la denuncia. Gracias. Quiero la foto detenido. Quiero la foto detenido. Lo quiero ver a ese vivo. Ahora vamos a ir a la foto detenido. Lo quiero ver a ese vivo detenido. Que pase una noche a la comisaría. Inadaptado social. Yo también, la verdad, yo no quiero visitar a la violencia. ¿Eh? Se verá. Ahí vino la guardia urbana. Bien. Asistí, gracias. Sí, grabame, por favor. La guardia urbana de Pinamar es... Claro. A ver si lo pueden ir a atender. No, sacá. A ver, pará, 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 pará. No, no, no. No está en condiciones de seguir así, Cristian. Yo lo veo, lo veo. Preguntale. Estoy viendo las imágenes. Pero es que me va a decir. Leva quiere laburar. Es periodista, quiere laburar. No, no, pero tiene el ojo muy hinchado. Yo estoy viendo la imagen en previa. ¿No se puede mostrar la imagen en previa? Bueno. A ver. ¿Cómo? No, no, yo estoy... No he perdido el conocimiento. Veo bien de los dos ojos. Sí, obviamente el dolor. Pero bueno. Obviamente que el ojo se me va cerrando a poco. Pero bueno, ya lo detuvieron al tipo. Ahora voy a ver si puedo conocer las imágenes. Sí. Pero nada, los jóvenes estaban muy violentos. La imagen ya la pusimos, Cristian. Yo quiero que te atiendan, hermano. Quiero que te atiendan a vos. Mucha gente está mirando la tele, que es mucha esta hora de la noche. ¿Correcto o no? Mucha gente. Está prendido. Acá le pusieron los marchos. Ah, llega un médico. Llega un médico. Yo estoy viendo la imagen en previa. La gente no lo está viendo a Cristian. Claro. Pero yo lo veo en previo. Yo sí lo estoy viendo. Y lo estoy viendo muy... Lo estoy viendo muy golpeado a Cristian. De verdad se los digo. Hace 15 minutos la ambulancia no llega. Recién ahora lo están atendiendo. La Guardia Urbana. Recién ahora lo está atendiendo la Guardia Urbana. Sí, que la gente del municipio de Pinamar... Son paramédicos. Son paramédicos. Sí, pero tiene que atender a un médico y tiene que llegar a la ambulancia. A ver, chico de producción, por favor. No, pero tiene que llegar allá. No puede estar atendiendo a una ambulancia. Chico de producción, lo podemos desafectar a Cristian, por favor. Lo lleva a un hospital ahora. Minutos después, el joven fue detenido por la policía. Y el periodista debió ser atendido por un médico, ya que el golpe le comprometió el ojo. Por suerte, no tuvo heridas de mayor gravedad. Estoy aquí con la policía. Me agredieron aquí filmando para Crónica. Me lastimaron acá bastante el ojo. Bueno, por suerte tienen aprendida a la persona que me golpeó. Innecesariamente, porque yo estaba haciendo una nota. Estaba preguntando a los chicos qué opinaban del actor de la policía. Bueno, me pegaron una piña de sorpresa. Ahora estoy yendo a la ambulancia, al hospital. Luego me voy a ir a la comisaría a hacer la denuncia. Allí tienen aprendida a la persona que me agredió. Que me pegó una piña de cobarde. Porque la verdad fue de cobarde. Nosotros estábamos laburando. Estamos ganando el mango, informando. Y bueno, sufrimos esta agresión. La verdad es lamentable. Porque mirá cómo me lastimaron el ojo. Pero avisarle a familiares y amigos y seguidores que estoy bien. En un momento perdí el conocimiento. La verdad que fue un golpe fuerte que me dio. Y me lastimó. Y bueno, ahí tienen a la persona que me lastimó. La verdad no voy a incitar a la violencia. Porque no es lo correcto. Obviamente que me da mucha gana de hacerle algo. Pero nada, estoy bien vivo acá en el HTV. La policía está laburando. Tienen al tipo ahí detenido. Me agredió sin necesidad. Yo estoy bien. Por suerte. Habíamos operativo policial. La policía apareció en boutique. Para empezar. No, no empezó a reprimir. Si no empezó a avanzar tampoco. Para que los jóvenes se empiecen a ir. Y bueno. Bueno, estamos acá en el hospital de Pinamar. Más gente capaz más grave que yo. Yo tengo así. Te voy a mostrar el ojo donde estoy. Nada. Lamentable realmente lo que ocurrió. Estamos trabajando. Y de golpe nos agredieron. Nos agredieron. Nos quedaron una trompada en el rostro. Hay muchos chicos con cortes en la cabeza por botellazos. Hay policías heridos. Realmente un caos. Un caos lo que sucedió. Un caos realmente. Ahora más adelante vamos a publicar videos cuando pueda. Nada. Avisarle a la gente que... La verdad mucha gente está llamando. Agradecerle. La gente que está preocupada. Agradecerle a la policía. Agradecerle a la guardia urbana. Que la verdad estuvieron ahí en todo momento. Yo en ningún momento perdí el conocimiento. La verdad fue de sorpresa. Me agredieron. Ha sido bueno. Lamentable. Lamentable realmente. Es una situación insostenible. Muchos jóvenes con el efecto del alcohol. En la playa. Y bueno. Yo fui agredido. En esta oportunidad. Ya había esquivado alguna que otra botella. Y ahora me agredieron el ojo. Lo muestro así. Para que se vea. Es lamentable. ¿Eh? Lamentable. Por unos pocos. El pibe está detenido. Cuando fue detenido lo revisan. Y tenía billeteras. Tenía perfumes. Tenía celulares. Estaba robando. El pibe estaba robando. Por suerte. La policía lo pudo detener. Está en la comisaría. Yo ahora estoy aquí en la sala. Perdón. En el hospital. Van a. Me van a atender. Después voy a. Voy a hacer la denuncia. En la comisaría de Piramar. Voy a sacar esto. Voy a hacer la denuncia. En la comisaría de Piramar. Para que quede asentado. Y que bueno. Y que la gente pueda. Gente que fue. Que es damnificada. ¿No? De robos por este tipo. Y bueno. De esta agresión que sufrí. Que yo estaba laburando. Estaba con el micrófono. Estaba. Estaba con el celular. Y el micrófono así. Y me vino. Me pegó. ¿No? Porque capaz. Si era así. Mano a mano. La historia no era la misma. De cobarde. Porque la verdad fue cobarde. Así que. Nada. Agradecerle a toda la gente. Que está llamando. La gente que está. Mandando mensajes. Del otro lado. En HTV. Agradecerles. Y bueno. Nada. Seguimos. Seguimos acá al pie. Seguimos bien. Por suerte. No parece. O sea. Si es un. Se ve feo. Se ve feo. Pero bueno. Espero que no sea nada grave. Ahora me van a atender acá. Pero bueno. Vemos ahí el corte. No. Fue una piña. La verdad. Si hubiese pegado un sector. Quizá más abajo. Me hubiese roto los dientes. Y si hubiese pegado más arriba. Me hubiese pegado dentro del ojo. Y me podía parecer más peligroso. Así que nada. Lamentable. Lamentable. Sí. Sí. La verdad que no. Yo no. No estoy de acuerdo con la violencia. Luego voy a incitar la violencia. Hay muchos amigos que me llamaron. Pero luego voy a incitar la violencia. Voy a dejar que la justicia actúe. El piña es de acá de Piramar. Es de acá. Un boludo. Un boludo porque. Piramar es chiquito. Viste. Y uno no podía. Podría que te lo cruzaste. Tenés que ir a buscar laburo. Entonces. Te lo cruzaste. ¡Suscríbete al canal!